Miren, juego mejor cuando no hago streaming. Es que me distraen ustedes. Hola, no me vayas a mover la silla. No, pues mejor hay que subir otro nivelesito y luego ya vengo. Ya estamos a dieta. Hola, ya me fui. Ay, no manches. Estamos esperando. Ay, está bien feo. No manches, Manu, está bien morrible. ¿Qué hay? Oh, no, 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 no. ¿Qué? De uno. Me mataron. ¿Qué? Todo iba tan bien. Me pregunto si no me echó. Así iban a intentar. Estoy mal, hombre. Más, 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 más... Más, 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 más. Más malazo, mí un malazo. Odio a ese. Ah, mira, así se pusieron Ah, es que les puse de poñito Y mira Ah, qué bonito Aquí vamos de nuevo Otra vez, echarnos la carrera Aquí, por acá Hola señor, adiós señor Para abajo Para al lado No me dieron Lo maté y me mató Desde aquí oigo susurrisa, ¿sí? Ok Again ¿Es negro? Es negro Nomás es negro Creo Ya vamos A ver, no vaya a volver a caer En lo mismo No las hicimos Bueno, ya Sabía que lo lograría Bueno, obviamente con tres Pues cómo no Que yo tuve que hacer el mejor trabajo Porque pues Nomás mis compañeros No hacían nada No, pues yo creo que la voy a dejar aquí Pues ya es la hora Así que me despido Bye Casi le suelto No